Música Vamos a empezar, cogemos las dos patatas y las cortamos Y las pelamos, perdón Le vamos a poner las patatas Música Ponemos las patatas en una fuente de horno Desacadamos Música Ahora vamos con el pimiento rojo Vamos a hacer solo la mitad Música Y también a la fuente de horno Vamos con las zanahorias Música 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 También lo ponemos en la fuente de horno Música 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 medio vasito de vino blanco ahí está pues bien, el horno ahora lo tenemos precalentado a 200 grados y lo vamos a meter en el horno alrededor de unos 25-30 minutos hasta ahora mismo bien, vamos con la dorada también comprado de pescadería madridén me gusta mucho comprar así el tipo de pescado compro pescado fresco pero después también compro este pescado que es fresco pero lo congelo y ya me lo hacen sin espinas y se han preparado para cocinar y además como vamos a cocinar hoy que son estos filetes de dorada al horno pues bien, vamos a salpimentar y bien una vez salpimentados, reservamos aquí está y limpiamos muy bien la tabla pues bien, ahora vamos a preparar las manzanas las hemos lavado y la robo va a descorazonar ahora sí las verduras ya están y ponemos la dorada encima de las verduras así y colocamos también los gajos de manzana sobre todo vamos a ir a la horno alrededor de unos 7 minutos a 200 grados en temperatura muy bien pues ya tenemos nuestra dorada hecha así que vamos a emplazar ahora mismo lo primero que vamos a hacer es colocar en cada esquina unos gajos de manzana ponemos la dorada en medio del plato ponemos las patatas en un lado ponemos las patatas en un lado así las patatas y colocamos las verduras en el otro extremo y para decorar lo que podremos es bueno, vamos a poner primero un poquito de aceite de oliva y para decorar ponemos unas ramitas de torre y así ya tenemos el plato listo un plato muy muy sano aquí tenemos los filetes de dorada con verduras y manzana bueno amigos otro espectáculo hecho aquí lo tenemos los filetes de dorada al horno con verduras y manzana a disfrutar mucho la verdad que ya veis que como cuesta muy poco en una horita una horita y cuarto ya tenemos una comida tremendamente buena no hay que gastarse mucho dinero para ser feliz solo hay que proponérselo y querer ser feliz así que vamos a ello disfrutar mucho comportaros bien no hagáis el mal o hacer el mal lo justo besaetes a todos y a todas y salud y forza adiós 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 Gracias por ver el video.